¿Y dónde está mi gente? A ver, yo quiero un pílpido de Spalmers Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando Y se ve la gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte ¡Satana bailando así! ¡Esto es brincando! ¡Toma el capricuo! ¡Estamos rompiendo la discoteca! ¡Fiesta no para apenas comenzar! ¡Suan se cansa! ¡Suan se cansa! ¡Suan! ¡Bacheri! ¡La la 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 la! Madeira, Venezuela, me gusta! ¡Sí! ¡Diova Voices, Santana, me gusta! ¡Sí! Los DJs nos mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos, nunca paramos Y eso se fue palo y plan ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde? ¡Han escuchado la tete! ¡Pasa un barullo! ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Toma Voices! ¡Epa! ¡Pasa un barullo, Venezuela! ¡Pasa un barullo, Venezuela! ¡Pasa un barullo, Venezuela! ¡Y ahí nos vamos! El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estamos rompiendo el grey, pues le damos Y en esta fiesta lo seguimos celebrando Y levantenme las manos, sí Lo trago para arriba, sí Esta fiesta no tiene fin Lo tengo rumbeando, gozando Y yo digo aquí Levántenme las manos, sí ¡Lo trago para arriba, sí! Esta fiesta no tiene fin Lo tengo rumbeando, gozando ¡No! ¡Miente! ¡A ver, le escuché la tete! ¿Y dónde está mi gente? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres! ¡Toma Voices! Ahora, yo quiero ver dónde está mi gente Si ahí está en forza A ver si me sigue ahí en la vuelta A ver, con los triobas Un, dos, tres Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Vamos Pa' abajo Aquí hay una resistente Pa' abajo Venga Pa' abajo Yo me quedo en Santana Pa' abajo ¡Vaya! Pa' abajo ¡Fa' allá en Barulio! ¡Muito obrigado! Digo que está en la ambulancia ¿Qué va a qué? ¡Muito obrigado, Santana! ¡Muito obrigado, Pelocumbites!